Hola amigos, en esta ocasión vamos a hacer una litografía sobre papel aluminio. Los materiales que vamos a ocupar van a ser un soporte, en este caso un pedazo de lámina, papel aluminio, refresco de cola, aceite de cocina, un plumón de aceite y un lápiz de cera, estopa, cinta, una esponja, papel, una espátula, un rodillo, tinta para impresión, una cuchara y agua. Lo primero que haremos será forrar nuestro soporte con papel aluminio. El papel aluminio tiene dos caras, una cara opaca y una cara brillosa. En este caso, para dibujar la litografía sobre papel aluminio, vamos a ocupar la cara que es opaca. Ya que esta cara es más sensible a la grasa. Forramos nuestra placa con el papel aluminio, con el aro opaco hacia enfrente. Forramos nuestra placa con el papel aluminio, 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 con el papel aluminio. listo nuestro soporte comenzamos a dibujar esto lo vamos a hacer con nuestro lápiz de cera y con nuestro plumón de aceite recuerden dibujar a mano alzada ya que el papel aluminio es muy sensible a la grasa e incluso a la grasa de nuestra mano terminado de dibujar nuestro papel aluminio vamos a comenzar a preparar esto lo haremos para que donde dibujamos absorba tinta y donde no la repela lo primero que haremos será bañar de refresco de cola nuestra plancha de papel aluminio el refresco de cola tiene la goma y la acidez necesaria para acidular nuestra lámina esto es para que donde dibujamos absorba la tinta y donde no la repela limpiamos muy bien la lámina con abundante agua ahora vamos a borrar y engrasar nuestro dibujo sobre papel aluminio esto lo vamos a hacer con aceite de cocina y estopa ya que engrasamos muy bien nuestra lámina vamos a pasar a entintar estiramos un poco de tinta y la extendemos con nuestro rodillo puede ser tinta tipográfica o tinta óseo e incluso podemos ocupar óleo antes de entintar vamos a mojar nuestro papel aluminio esto lo vamos a hacer con una esponja y agua extendemos el agua por todo nuestro papel y retiramos el exceso una vez dejada una película fina de agua comenzamos a entintar siempre que vayamos a entintar volvemos a mojar con la esponja nuestro papel aluminio ya entintado nuestro papel aluminio podemos borrar los excesos de tinta con nuestra estopa y aceite ya limpia está lista para su impresión colocamos el papel sobre nuestra imagen en este caso puede ser papel bombo o papel de algodón si es papel de algodón de preferencia mojarse antes ponemos un segundo papel como cama y aplicamos presión con la cuchara esto lo hacemos del centro hacia las orillas para evitar que se mueva el papel y lograr una buena impresión aplicada la suficiente presión vamos a retirar nuestro papel con cuidado y este es el resultado de nuestra litografía sobre papel aluminio o litografía de cocina espero que les haya gustado el resultado compartan suscríbanse denle like y nos vemos en un próximo vídeo si quisiéramos seguir sacando más copias de esta misma lámina lo único que tenemos que hacer es mojar nuestro papel aluminio y volver a entintar nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!